Tradicionalmente, los destiladores americanos hacían el whisky a la luz de la luna, para evitar a las autoridades y sus impuestos, por lo que este whisky era conocido como Moonlight, claro de luna. En la actualidad el whisky ha emergido de las tinieblas y se destila legalmente y en pleno día. El nombre ha perdurado. Antiguo néctar de forajidos, aún hoy impone respeto sentarse ante un vaso de whisky de 50 grados bien frío. En el estado de Virginia, el whisky se fabrica a la vieja usanza, dejando que el maíz germine en un proceso llamado malteado. Se mezclan unos granos germinados con maíz normal en un gran tanque y después se pasa por un molino. El maíz se tritura con martillos automáticos, liberando parte del almidón que queda expuesto a la acción de las enzimas de la germinación. Estas enzimas convierten el almidón en azúcar. El maíz malteado servirá para hacer levadura. Se añade agua y se hierve en una cubeta hasta obtener un denso mosto. Una vez alcanza el espesor adecuado, se lleva a enfriar a una sala acondicionada. Después se añade la levadura y se insufla aire a la mezcla para que la levadura crezca, creando un depósito de fermento. En otro tanque, se hierve una tonelada de maíz. Esto libera aún más almidón, que se convertirá en azúcar. Ya frías, la mezcla y la levadura se bombean a una cubeta de fermentación. Durante cuatro días, el fermento convertirá el azúcar en alcohol. Este proceso también genera dióxido de carbono, que es liberado a la atmósfera. El encargado de la fermentación extrae una muestra de vez en cuando para examinarla. Si el líquido es muy denso, la fermentación todavía no ha terminado. Cuando la viscosidad alcanza su punto óptimo, el mosto fermentado pasa a un gran alambique de cobre, como los que se usaban para hacer el whisky casero. Se calienta a 82 grados, suficiente para que se evapore el alcohol, pero por debajo del punto de ebullición del agua. Convertido en gas, es recuperado por un condensador. El fluido resultante contiene un 80% de alcohol, sólo apto para vaqueros de pelo en pecho. Se añade agua para rebajarlo al 50% y ya está listo para embotellar. Esta bolsa de té gigante sirve para oscurecer el whisky. Se trata de virutas de madera envueltas en gasa. El whisky absorbe el sabor y el color de la madera durante unos dos meses. Cuando el whisky adquiere un tono dorado, pasa a estas barricas de roble. Después, se deja envejecer durante dos años en un lugar caliente. El calor hace que el whisky se expanda y absorba el sabor de la madera de roble. Pero un exceso de presión podría causar roturas, así que se controla la aparición de grietas o fugas. Ya envejecido, se ajusta el nivel de alcohol con un poco de agua. Este agua ha sido filtrada y destilada para eliminar minerales que podrían alterar el sabor del whisky. En la estación de embotellado, se bombea el licor dentro de los recipientes, sin derramar ni una gota. Después, se cierran las botellas al vacío, para preservar el aroma y sabor del mejor whisky de grano. En la siguiente estación, se realiza el etiquetado aplicando pegamento y presión. Hace falta un delicado equilibrio entre técnicas caseras y tecnología moderna, para preparar esta vieja receta americana para la venta. Y solo con hielo, un viejo whisky siempre es una pequeña lección de historia. Salud.